El municipio de seguridad en todos los ubicados. Queremos darle una caminosa bienvenida a esta hora. Apenas están regresando su ingreso a la ciudad de Puerto Colonia Herroel. No, porque ahí ingresaron fue la señora. Tenemos una niña perdida de 7 años. María Paula ya se encuentra en la zona ambiente. María Paula, papá se llama a mí, le rogamos. Busquen funcionar lo físico y de escéptica. Póngame que se encuentra.